Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Alodoc. Le damos la bienvenida en esta nueva temporada y en nuestro martes de salud oral. Tomen asiento y recibamos a nuestra invitada el día de hoy. A medida que uno se hace mayor, resulta más importante tener un mayor cuidado en nuestra salud oral. Recibamos a nuestra invitada el día de hoy, Tatiana Cuartas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy, muy bien. Le estaba contando a nuestros televidentes la importancia de tener unos buenos hábitos en nuestra salud oral. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes en nuestros adultos mayores? Bueno, Juli, más que hablar de las enfermedades que son comunes, que podemos conocerlas como caries, desadaptación de las prótesis, enfermedades periodontales, que es lo que los pacientes anteriormente llamaban piorrea, es importante hacer notar por qué nuestros adultos mayores son más propensos a sufrir estas enfermedades. Recordemos que los adultos mayores prácticamente cuando avanzamos en nadar nos volvemos niños y perdemos la motricidad o la facilidad para realizar nuestra higiene oral. Entonces, un déficit en la higiene o cuando hacemos los cepillados, esto va a hacer que sea mucho más fácil la aparición de caries, el acúmulo de comida entre los dientes. Entonces, esto nos va a generar inflamaciones en las encías, nos va a generar sangrado y movilidad en los dientes. También cuando somos adultos, un gran porcentaje de los adultos mayores utiliza prótesis y en esos casos prótesis removibles, en ellos es mucho más importante realizar la higiene, estar siempre presente revisando si esas prótesis están adaptadas o desadaptadas, porque esto va a generar alteraciones en las encías. Entonces, es muy importante saber que cuando nos volvemos adultos es muy importante la parte odontológica y estar pendiente. También en la parte de los medicamentos, los pacientes adultos mayores consumen muchos medicamentos y esto genera alteraciones en el pH de la boca, que es esto, que facilita la aparición de más bacterias y estas bacterias pueden generar infecciones en la boca, puede hacer que los dientes sean más propensos a que se generen caries. Hay algunos medicamentos que, por ejemplo, generan resequedad en la boca, pérdida en la salivación. Esta resequedad también hace que no haya una correcta higiene en la boca y por eso puede ser mayor el acúmulo de comida. Entonces, son muchos factores, no es simplemente que es que ya tengo cierta cantidad de años, no. El cuerpo va haciendo un cambio inevitable y estos cambios hacen que la parte odontológica se vuelva de pronto como más notoria en esos adultos mayores y por eso hay que tener como mayor cuidado y mayor prevención a la hora de examinar a estas personas. Nuestro tema de hoy, salud oral en adultos mayores. Muy importante lo que usted nos decía, doctora, y es que no a pesar de que lleguemos a esa, no debemos esperar mejor a llegar a ser adultos mayores para cuidar nuestra salud oral. Eso nos puede cobrar factura a medida que van llegando los años, entonces por eso es tan importante tener cierta periodicidad de visitar a nuestro odontólogo, de seguir todas esas recomendaciones y de visitarlo con frecuencia porque a veces dejamos atrás esa visita tan importante y los dientes son muy importantes sobre todo para nuestro bienestar y nuestra salud. Bueno, la alimentación es algo fundamental a la hora de mantener una buena salud bucal. Recordemos que todo lo que consumimos genera alteraciones en el pH o en la formación de la saliva que tenemos en la boca. Personas que tengan dietas que sean altas en azúcar, este azúcar va a hacer que se genere mucho más fácil las inflamaciones, que se informen más fácil la aparición de caries, también pacientes que consuman muchas bebidas energéticas o muchas gaseosas. Estas bebidas, aparte de tener azúcar, son bebidas carbonatadas que como el gas que tienen estos productos van a generar erosión o van a generar daño en el esmalte de los dientes y obviamente pues esto no lo hacemos una o dos veces en la vida. Como es un consumo constante, entonces va a generar daños a futuro. También como la intermitencia entre las comidas, o sea, normalmente tenemos la costumbre de lavarnos los dientes después del desayuno, almuerzo y comida. Pero si estamos picando constantemente entre comida y comida y no hay una higiene correcta de los dientes, alimentos que sean muy pegajosos, que sean altos en azúcar, esto va a ir generando deterioro del esmalte de los dientes. Bueno, ¿cuáles son esas molestias más comunes que usted recibe en sus consultas? Bueno, las molestias más comunes son los dolores por caries, los dolores en las encías cuando hay inflamación, cuando hay sangrado, cuando hay movilidad en los dientes. Cuando hablamos de pacientes con prótesis removibles, hablamos de tallones o molestias en las prótesis, pacientes que están incómodos porque sienten que en las prótesis los tallan o les generan cortadas en las encías, pacientes que no están cómodos porque las prótesis ya las sienten muy flojas, que aunque ahí no hablamos de dolor, es una consulta bastante constante. Entonces, es revisar también qué es lo que está generando como esos dolores en el paciente. Por ejemplo, muchos pacientes con bruxismo o que acostumbran a cepillarse muy duro, en estos es muy común ver la sensibilidad dental, que yo creo que es uno de los primeros motivos de consulta, que es que el paciente refiere que le molesta todo, consumir cosas frías, calientes, ácidos, dulces. Entonces, más, Juli, que encontrar, pues como darle una solución al paciente, que es lo que siempre buscamos, lo más importante es el diagnóstico y encontrar qué es lo que le está pasando a este paciente, porque de nada sirve que tú vayas y yo te dé una solución, pero si no te corrijo el problema, pues el paciente va a volver a caer en lo mismo y lo que yo te di de solución es una solución a corto plazo. Entonces, siempre lo importante es tener un correcto diagnóstico, saber de dónde viene el dolor del paciente, por qué se le genera, qué hábitos tiene ese paciente que está llegando a ese dolor, para poder hacer un cambio de vida, hacer un cambio en eso que me está generando esa molestia, para que el tratamiento que yo le brinde sea algo duradero y que el paciente realmente encuentre la respuesta que estaba buscando. ¿Cómo pueden prevenir nuestros adultos mayores esas enfermedades y esas molestias en su boca? Bueno, Juli, eso siempre va a ser con una consulta preventiva, lo que tú decías ahorita, no tenemos que dejar llegar a los problemas, no tenemos que consultar solo cuando haya dolor, consultar siempre de forma preventiva cada seis meses para que el odontólogo pueda evaluar lo que hablábamos, nuestros adultos mayores muchas veces son polimedicados, o sea, toman tantos medicamentos que esto les ayuda como a amortiguar el dolor y realmente cuando ellos tengan heridas o infecciones se dan cuenta ya cuando realmente están muy avanzados, entonces visitar al odontólogo de forma preventiva es la clave para que más adelante no vayan a ver problemas, muchas veces consideramos paisaje la pérdida de dientes, no es que yo ya tengo tantos años, entonces es normal que se me caigan los dientes, no es que yo como cosas muy duras, entonces es normal que se me fracture, nada de eso es normal, todo es prevenible, todo se puede evaluar a tiempo, entonces lo más importante es esa consulta principal, no quedarnos en la casa, no considerar la pandemia y el COVID como una excusa para no visitar el odontólogo, porque realmente es muy importante encontrar a tiempo o prevenir a tiempo todos esos problemas. Y ese mensaje también va para los cuidadores, para los hijos de esos adultos mayores, que tengamos muy presentes, que ellos deben visitar a los especialistas y sobre todo muy pendientes de que sí tengan unos buenos hábitos. ¿Cómo pueden ellos darse cuenta que de verdad tienen unos hábitos saludables en sus dientes? Bueno, Juli, en la boca no es normal sentir ningún tipo de dolor, o sea, en la boca solamente se puede sentir totalmente sano o sentir algunas molestias, nada es normal, nada es pasajero, siempre que venimos normales y sentimos alguna variación en la boca, es bueno consultar o lo que tú dices, por lo menos manifestárselo a las personas que cuidan a los adultos mayores, porque recordemos, bueno, esto es un medio de tecnología, la televisión, y puede que ustedes, los adultos mayores, nos estén viendo, pero no sepan cómo comunicarse con nosotros, cómo buscar la solución, entonces, referirse a las personas que los acompañan, a que los cuidan, a sus hijos, perder el temor, perder el miedo, perder la pena, porque muchas veces los pacientes, Juli, tienen un montón de cosas que se guardan, y ni siquiera sus hijos saben que sus padres usan prótesis, que sus padres tienen dolores hace tanto tiempo, entonces, ningún dolor en la boca es normal, que la sencilla sangre no es normal, que yo tenía los dientes derechos y con el tiempo se me empezaron a cambiar de posición, nada de eso es normal, algo está pasando internamente, y el único que te puede diagnosticar o decirte a tiempo qué se puede hacer es un odontólogo, ni siquiera, Juli, es muy importante, en este tiempo de pandemia hemos hecho mucha teleconsulta, pero nosotros lo que podemos hacer con el paciente es orientarlo, y lo que estamos haciendo acá, explicarle al paciente qué puede pasar, qué no es normal, pero ya para darte un diagnóstico, para darte un tratamiento, para decirte qué costo tiene tu tratamiento, es importante que nos visiten, porque es la única forma en que podemos tomar radiografías, tener ayudas diagnósticas, que nos permitan darle a los pacientes el mejor tratamiento, y mostrarle varias opciones. Y algo muy importante, y es que a veces nuestros adultos mayores sienten pena o temor, y esto es lo rico de ustedes, de odontos, que son unos especialistas, que tienen calidad humana, y que siempre tratan de la mejor manera a sus pacientes. Claro que sí, nosotros somos una clínica especializada en el adulto mayor, nos enfocamos en brindar esa atención, que ellos no tuvieron hace mucho tiempo, y eso es lo que nos hace marcar la diferencia, somos la única clínica con esta especialidad, donde tratamos siempre de sacar el tiempo para escuchar el paciente, y no es simplemente, Juli, escuchar cuál es tu problema, muchos pacientes llegan a contarnos no solo el dolor, sino una historia de vida completa, y es esa historia la que nos hace ver, que realmente la odontología anteriormente era dolorosa, era como muy radical, porque nunca se buscaba conservar los dientes, sino que si te dolía uno, te sacaban el resto, para que los otros no te fueran a doler más adelante, tenemos pacientes que desde los 10, 15 años, perdieron toda su dentadura, y llevan más de 50 años usando prótesis, entonces es entender no solo el dolor del paciente, sino como todos tus antecedentes, y saber por qué le tienes tanto temor a la odontología, y darte una solución, entonces es importante el trato, que se sientan seguros, y que entiendan que si no es el odontólogo, quién más los va a ayudar, estando en la casa sentado, no van a encontrar soluciones. Bueno, la buena higiene bucal, ¿en qué consiste? Yo me voy a acercar al monitor, para darles ciertos consejitos, que hemos preparado para ustedes, entonces, ¿en qué consiste esa buena higiene bucal? Recuerden que nuestro tema de hoy, es la salud oral, en nuestros adultos mayores, primero, usar la sedantal, para remover placa de los espacios, entre los dientes, dos, remover la placa bacteriana, con el cepillo dental, de las superficies de los dientes, y de otros tejidos, por ejemplo, la lengua, utilizar cuando es indicado, enjuagues dentales, y cuatro, realizar higiene, de prótesis dental, esta es muy importante. Claro que sí, Julia, hay muchos pacientes, es tanto realizar la higiene, de las prótesis dentales, como de las encías, hay muchos pacientes, que dan por hecho, que por la pérdida de los dientes, ya no es necesario, hacer una higiene tan exhaustiva, o ya no necesitan, tanto cepillado, o que las prótesis, ni siquiera necesitan higiene, porque es algo, que ellos se quitan, y se ponen, realmente la higiene, es demasiado esencial, siempre, que hayan dientes naturales, que se use, una persona que usa, prótesis total, y Julia, hay que hacer tanto, la higiene de las prótesis, porque esto también, se pigmenta, y se ensucia, como unos dientes naturales, como de las encías, del paciente, las encías, también se infectan, también se inflaman, entonces, la higiene, lo que tú dices, es esencial, el uso de la seda dental, es indispensable, para hacer una higiene correcta, los enjuagues, son un complemento, pero siempre, el cepillado, y la seda dental, son indispensables, para tener una buena salud oral, yo la invito, para que respondamos, la siguiente pregunta, que llega a través, de nuestro correo electrónico, alodoc, alodoc, arroba telemedellín, punto tv, Gloria Gómez, nos desea un buen día, nosotros también, le deseamos muy buen día, y le agradecemos, por estar conectado, con nosotros, nos pregunta Gloria, ¿qué pasa, cuando uno se le cae un diente, y este no es reemplazado, puede esto, afectar la salud oral? Totalmente Juli, y a doña Gloria, darle la respuesta, que un diente, hay que reemplazarlo, a tiempo, cuando nosotros, perdemos un diente Juli, los dientes de los lados, tienen un gran espacio, para moverse, para girarse, para migrar, cuando ya ellos se mueven, ya empiezan a generar, unos espacios, o unos triángulos, donde se queda, mucho más fácil la comida, y si a esto, no le ponemos cuidado, a tiempo, pues este acúmulo de comida, nos va a generar, inflamación en las encías, inflamación en el hueso, y en el peor de los casos, pues los dientes, se pueden caer, lo otro, es que si te demoras, en reemplazar ese diente, y los dientes de los lados, se mueven, cuando quieras reemplazar, ese diente, a lo mejor, ya no haya espacio, y el procedimiento, se hace, mucho más costoso, y mucho más amplio, porque ya hay que empezar, a mover los dientes, para poder cuadrar, lo otro, es que la boca Juli, es un engrane total, y si perdemos, uno de esos engranes, todo se empieza, a descompensar, es como si tuviéramos, un carro, y perdemos una llanta, todo se empieza, a descompensar, entonces las articulaciones, los músculos, todo empieza a fallar, y empiezan a aparecer dolores, que uno dice, ve, porque me duele la cara, y nunca le van a echar la culpa, a que es que perdió un diente, y no lo reemplace a tiempo, entonces realmente, en la boca, cada una de las piezas, son indispensables, para tener una buena masticación, para tener una buena salud oral, entonces siempre que tengamos, una alteración en la boca, es muy importante, asistir al odontólogo, y encontrarle solución, doctora Tatiana, muchísimas gracias, por traer todas estas recomendaciones, recuerden nuestros martes, de salud oral, llegamos entonces, a varias conclusiones, primero, hay que visitar al especialista, segundo, buenos hábitos de higiene, y recordar siempre, tener esos buenos hábitos, y sobre todo, estar pendiente, de nuestros adultos mayores, claro que sí, estar pendiente, de los adultos mayores, estar pendiente, nosotros mismos, de los cambios, que va presentando, nuestro cuerpo, y preguntarnos, por qué me salió este dolor, por qué tengo un sangrado, y siempre acudir al odontólogo, que es el único, que nos va a despejar, todas esas inquietudes, y nos va a brindar soluciones, para que eso no se nos convierta, en un problema mayor, más adelante, bueno vamos a un pequeño corte, de mensajes institucionales, pero ya regresamos, con una recomendación, muy importante, y sobre todo, varias ofertas, y cómo, y cuándo debemos visitar, realmente, a nuestros especialistas, ya regresamos, Estás viendo, a Lodo, y regresamos, en nuestro primer blog, que estábamos hablando, de la salud oral, en nuestros adultos mayores, y acá, no solamente hablamos, de los síntomas, las causas, y todas esas recomendaciones, sino que les traemos, también una propuesta, muy muy buena, y para eso, hemos invitado, a Heidi Sánchez, Juli, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir, este espacio con ustedes, lo dijo la doctora, lo dijiste tú, la clave, es la prevención, y complementando, un poquito, la pregunta de la señora Gloria, que decía, bueno, un diente cuando se pierde, hay que reemplazarlo, sí, y escuchamos la explicación, de la doctora, ahora, ¿qué preguntan ustedes, televidentes? ¿Cómo puedo reemplazar, un diente cuando se pierde? Es importante, que tengamos claro, el concepto, cuando hablamos de reemplazar, piezas faltantes en boca, hay dos formas, de reemplazarlas, una, llamadas prótesis fijas, y la otra, prótesis removible, ¿qué quiere decir, prótesis fija? Juli, que no se pueden mover, que no se mueven, y quedan en boca, entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, este ejemplo, y la cámara nos ayuda, bueno, se me cayó, esto es un implante dental, cuando el diente se pierde, desde la raíz, lo que hacemos, es reemplazar la raíz, por un implante, es un proceso, ¿duele hacer un implante dental? No, mi señora, no, mi señor, no duele hacer un proceso, un implante dental, es un procedimiento, que se hace en consultorio, bajo anestesia local, es muy corto, y depende de las necesidades del paciente, después de tener el implante, hacemos una corona, que es una corona, lo que asemeja al diente, y hacemos la rehabilitación, esto lo podemos hacer, en una pieza, o en toda la arcada, de acuerdo a las necesidades del paciente, esto es cuando hablamos de prótesis fijas, que puede ser con implantes, o con coronas, la segunda alternativa, televidentes, y pasa mucho en los adultos mayores, son las prótesis dentales, cuando hablamos de prótesis dentales, hablamos de dos tipos, Juli, prótesis totales, y prótesis parciales, para quienes son las prótesis totales, los pacientes que han perdido, todas las piezas dentales, pregunta típica de los pacientes, las prótesis dentales, son para toda la vida, no mi señora, en salud oral, nada es para toda la vida, las prótesis dentales, cumplen ciclos de vida, y hay momentos claves, que usted sabe que debe cambiarla, entre ellas, cuando se le mueve, al hablar, comer o sonreír, cuando no se le ven los dientes, al sonreír, y el más importante, y póngale cuidado a este, que ustedes de verdad, lo dejan pasar, lo dejan pasar, y es ahí donde vienen los problemas, cuando cumple el ciclo de vida, las prótesis dentales, se cambian cada cinco años, no solamente por la parte estética, de la prótesis Juli, sino lo que implica el cambio de los tejidos de los pacientes, televidentes, pacientes, cuando los dientes se pierden, el hueso sigue sufriendo un proceso de reabsorción, debemos tener una prótesis, que esté anclada, o que se fije a ese hueso, para que sea funcional y estética, la segunda prótesis que manejamos, es la prótesis flexible, para que pacientes son, pacientes que tienen algunas piezas naturales, en boca, pregunta típica de los pacientes es, ah, entonces yo tengo algunas piezas dentales en boca, yo debo sacarme las piezas dentales, no, entre más piezas dentales, tengo un paciente en boca, esto nos ayuda, a que tenga, que el hueso se mantenga, que no haya una reabsorción, que haya un buen hueso, y podamos hacer una buena rehabilitación, entonces, los pacientes que llegan a los consultorios, diciendo, no, quíteme todos los dientes, créanme en pacientes, que están cometiendo un error, debemos conservar, el mayor número de piezas dentales, una línea única, 604-444-0062, los va a comunicar con 7 sedes, Juli, Odontos cuenta con sedes ubicadas estratégicamente, siempre hay una sede cerca a usted, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí, tenemos un equipo de más de 40 profesionales listos para atenderlos, dudas, preguntas e inquietudes, por favor, llámenos, consúltenos, estamos para ofrecerles el mejor servicio, y como le dijo la doctora inicialmente, somos una clínica especializada en el adulto mayor, ¿Qué contamos en Odontos, Juli? Y eso es una superventaja para ustedes, laboratorios propios, ¿Qué nos permite un laboratorio propio? Que todas las pruebas que se hagan en temas de prótesis, y temas de rehabilitación, se hagan en el momento con el laboratorio, y se hacen en el menor tiempo posible, incluso estamos en capacidad de entregar tratamientos el mismo día, entonces la invitación pacientes es, si tienes dudas, llámenos y pregúntenos, 604-444-0062, además Juli, en Odontos siempre tenemos oportunidades, para que ustedes señores, tomen la decisión, no lo piensen más, y nos llamen, 604-444-0062, por ejemplo, si usted es un paciente que necesita, sus dos prótesis dentales, las dos, la superior, y la inferior, paga una sola prótesis, y recibe las dos prótesis dentales, los pacientes que nos dicen, no, y que porque lo hacemos, vean, les voy a contar algo que es, es mucho más fácil, de los consultorios, y es mucho más funcional, hacer el cambio de las dos prótesis, para que garantizar, que ustedes salgan, totalmente satisfechos, para que podamos anclar prótesis, de verdad, de acuerdo a sus tejidos, que hacer una sola prótesis, por eso hacemos esa oportunidad, para que usted salga, con el mejor tratamiento, y si usted es un paciente, que tiene algunas piezas dentales, en boca, y necesita una prótesis, parcial flexible, tiene un 25% de descuento, paciente, no lo piense más, no posponga más, no deje para mañana, y para después, porque si no, lo que pasa, lo que dicen los televidentes, cuando nos ven, es que llevo tanto tiempo, viéndolos, hasta que tomé la decisión, 604-444-0062, Heidy, tenemos unas imágenes, del antes y el después, porque estas imágenes, hablan por sí solas, mira la raca, y estas imágenes, para quien, Juli, para los pacientes, o los televidentes, que nos están viendo, y dicen, será que me voy a ver diferente, con el tratamiento, claro que se va a ver diferente, y no solamente, Juli, lo que se va a ver el paciente, lo que se va a sentir, vean, nosotros tenemos pacientes, Juli, que salen de los consultorios, las señoras diciendo, yo me voy a conseguir un novio, porque de verdad, el cambio se siente, y el cambio se nota, esa incomodidad, de usted estarse acomodando, a la prótesis, porque la siente flojita, eso es cuestión del pasado, hoy la tecnología, y los materiales, nos permiten hacer tratamientos, funcionales, altamente estéticos, si sabemos, que están marcados, por odontologías dolorosas, odontologías costosas, que es de los mitos, de los pacientes, no es que hacer esos tratamientos, es muy costoso, se le viene, les garantizo, que es mucho más costoso, quedarse en la casa, esperando, a ver que va a pasar, que tomar la decisión, consultar, y hacerse el tratamiento, lo dijo la doctora, un buen diagnóstico, es la clave, si pueden llamarnos, a preguntar, y les vamos a resolver, dudas e inquietudes, pero realmente, cuál es el mejor tratamiento, el que sea, de acuerdo a sus necesidades, llámenos, no lo piense más, 604-444-0062, odontos, sobre todo humanos, Juli, Heidy, muchísimas gracias, ya saben, a tomar ese teléfono, y a llamar inmediatamente, porque recuerden, en odontos, les hacen un buen diagnóstico, un buen tratamiento, y sobre todo, de la mano de los mejores especialistas, así es Juliana, los esperamos, muchísimas gracias, por estar conectados con nosotros, los invitamos, para que sigan, viendo toda nuestra programación, recuerden la cita, de lunes a viernes, a las 8 y 30 de la mañana, y nuestros martes, de salud oral, hasta pronto, de salud oral, Gracias por ver el video.